Y atención a esta última información en este segmento informativo, un helicóptero militar ruso se estrelló en Crimea, según la información de los diarios Slavos, se trataría de un helicóptero ruso de ataque Mi-28 que se estrelló durante un vuelo de entrenamiento rutinario en el distrito de Zankoi, al norte de la península de Crimea, comunicó este viernes el Ministerio de la Defensa de Rusia. Desde el organismo precisaron que dos pilotos perdieron la vida en el siniestro, que no causó daños a infraestructuras. Asimismo, señala que el vuelo realizaba un patrullaje sin munición y que la causa preliminar de la caída, al parecer, es un fallo técnico, según la información que está entregando directamente el Ministerio de la Defensa de Rusia. Por lo pronto, la información en este segmento informativo, muchísimas gracias a todos ustedes por su audiencia, por su tiempo para nuestra labor informativa. Les recordamos a todos ustedes que tenemos activo lo que son los Super Chats y los ingresos que nos lleguen a través de sus aportes, los vamos a utilizar en nuestro canal y también en los contenidos que estamos utilizando a través de nuestra plataforma en Facebook. Los vamos a utilizar para hacer una actualización de nuestros equipos, de nuestros computadores, de ir, bueno, consiguiendo un poquito más, digamos así, aparatos tecnológicos para entregar un mejor producto, mejores videos para todos ustedes. Y es la campaña que estamos realizando a través de estos videos que estamos entregándoles a todos ustedes. Les agradecemos de verdad que su contribución llegue y esperamos ofrecer mejores productos y contenidos para todos nuestros seguidores, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica y en todo el mundo. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo contenido.